Seguimos señores aquí en tu programa Edificante Revista 2000 Internacional y recuerda que estamos próximo a la semana mayor, estamos en tiempo de recogimiento, que buena es tu ocasión para nosotros concentrarnos en nosotros mismos, vernos quienes somos y tratar de ser mejores seres humanos. Por otro lado, quiero presentarte a ti este libro de este jovencito Juan Gabriel Marrero y lo puede accesar por internet en la dirección que está apareciendo ahora en pantalla. Está a la venta y me encantaría que pueda adquirir este libro de un niño de condiciones menos afortunada y que sin embargo ya escribió y publicó su primer libro. Pero ahora también te quiero recomendar que si no tiene un plan médico te puede acoger a la oferta que te hace Premium Medical Service Card. Llámate a la señora Carmen Río para que te oriente a los teléfonos que aparecen en pantalla. Tiene que ir a Osay porque en Osay se pasa de maravilla. Si no tiene para dónde coger esta burrito en tu casa, tienes que ir a Osay y si está en el área puede ir a la Ponce de León a fuego, fuego. Para comerte una buena comida tiene que ir a la Tintar y para una buena pizza, super pizza. Señores, saben ustedes que Mili Quesada estuvo aquí recientemente y yo tuve la oportunidad de conversar con ella. Veamos. Bienvenida a Revista 2000. Gracias, muchas gracias por tenerme, de verdad que estoy feliz de estar aquí. Cuéntame Mili, ¿qué estás haciendo hoy día? Trabajando, tocando, cantando, viajando mucho como Juanita con la maleta llena de leanías. Vengo procedente de Santo Domingo a una actividad aquí en Puerto Rico. Tengo entendido que estuviste en Miami participando lo que fue buscando el doble de Selena. Cuéntame. Fue muy chulo, o sea, ser jurado junto a Ana Bárbara y a Montezuma, Montezuma que es el productor de la película. Fue bien interesante ver a las chicas cómo encarnaban el personaje de Selena y fue muy divertido, de verdad que sí, y muy emotivo. ¿Cómo te sientes tú haber pensado en ti para estar en este jurado? Feliz, feliz. Obviamente buscaban un jurado diverso que pudiera entender las diversas técnicas que puede tener una persona que pueda encarnar el personaje de Selena y creo que hicimos una buena elección. ¿Qué opinión te merece Selena? Bueno, una chica que se fue a destiempo pero que está brillando en el firmamento porque no envejecerá nunca para los que la conocieron personalmente. Yo no la conocí personalmente, pero ciertamente conozco de su música y entiendo que solamente Dios entiende las cosas, el porqué de las cosas y el que Selena estuviera por tan poco tiempo y tan productivamente para ser este ejemplo para mucha juventud tiene su significado especial. Sigue siendo un fenómeno musical, además de tener una gran fanaticada, evidencia el concurso que se hiciera por Univision y me parece que ella brillará por siempre, por su personalidad, por lo mucho que hizo en tan poquito tiempo vivido, 23 años, aún muy joven. Y es como te digo, seguirá brillando en el corazón de mucha gente por muchos, muchos años. Dejando a Selena a un lado, que sabemos que todos la recordamos, vamos a hablar de esta reina del mundo de Mili Quesada. Cuéntame, ¿qué está haciendo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué viene por ahí? ¿Qué está promocionando? Bueno, sigo promocionando lo que es Solo Faltas Tú, el disco número 29 de mi discografía y también estoy en preproducción de lo que será el disco número 30. Todavía no tengo título, tengo temas, estamos hablando con varios productores, pero estoy en esas. ¿Y la vez que viniste tuvimos la oportunidad de verte junto a tu hermana? ¿Han hecho algo nuevo juntos? No, para nada. O sea, Jocelyn es pastora en una iglesia en Union City junto a su esposo Fausto Arias y está en lo suyo, está promulgando lo que es la palabra de Dios y atendiendo unas ovejas muy lindas porque tiene una congregación muy bonita en Union City.